Por eso la traje a vivir acá conmigo Pensé que se iba a poner bien Que iba a poder salir No mi amor, por eso está en los tratamientos No es fácil Y cuando estaba acá tomaba Fue nada que hacer Bueno, perdóname, perdóname, ahora te entiendo Cuando se fue Juré que nunca más iba a volver a entrar una botella de alcohol a mi casa ¿Puedes entender? Sí, claro Por eso me puse mal No, no No, el que tiene que pedir es para vos, soy yo Bueno, levanten todos, vamos que tengo que ponerlo a pesar Fue, si ves que era a comer ¿Todo? Vamos a chocar el culo Mamá, ¿sabes qué me contaba César? Que en la familia del padre son como cinco hermanos Cada vez que se reunían todos juntos a cenar era como una fiesta de cazamiento Bueno, eso es lo parecido ¿Qué es César? ¿Tu nuevo novio o vos trabajas con los chismes? No, no, mujer, es el mundo de la oficina donde yo trabajo ¿Y a vos te cuento esas cosas? Para mí que le gustan No te callas, bonaba No respese con la mala banda No se peleen Vayan a la base de las manos y se quedan a comer Yo no sé yo, así se enteraran más cosas ¿Sabés qué me contaba César también, mamá? ¿Qué? Que a la edad del Facundo el padre ya lo llevaba a la aduana y le explicaba cosas Así que vos tendrías que aprender algo que ni siquiera podés aprobar una prueba de historia ¿Qué a mí me importa? ¿Qué, ahora tengo que hacer con un tipo ese? Sí, mal no te vendría Si es tan inteligente como dice Mariana ¿Qué es eso, mamá? ¿Sabés a qué edad se hizo cargo solo de la oficina del padre? A los 20 años Ah, igual que Ale ¿Qué tiene que ver eso? Como Ale no tiene 20 años Vayan a lavarse las manos, vamos Mariana ¿Si Ale no está con vos? Está Lili, ¿no? Permiso, me voy a lavar las manos ¿Estás seguro que no querés? No, no, no ¿Puedo hacer una última pregunta? ¿Cuándo? ¿Cuándo estos días? ¿Estos días que desapareciste? ¿Estabas con ella, no? Sí, me necesitaba De vez en cuando voy a verla ¿Sigue tomando? Está en tratamiento Pero es que es muy duro Tiene miedo, ¿sabés? Te voy a ver acá Tengo que poder dejar de tomar Que muy duro ¿No te vas a ver acá? Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, yo te entiendo Pero me encanta que seas así Me encanta, me encanta Tranquila No llores Estoy llorando Bueno, vamos a hacer una tiza, por un plato nos olvidamos el tema Puedo hacer un plato Voy a tratar Pero igual me encanta que me has escuchado porque ahora te puedo entender un poco mejor No, 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 basta Basta, ya terminó el tema Yo no quiero que haya secretos entre vos y yo No me gustan los secretos Y aparte yo, con una situación igual Que hubiese hecho lo mismo ¿En serio? Seguro Seguro, yo no podría dejar en balón a mí Y menos en una situación, sí, no podría Eso es lo mejor que me pasó en la vida Ok, vale, vale Tranquila, está todo bien Yo estoy acá Pero ahora me tengo que ir Ya es tarde Sí Sí, sí, sí ¿Vos te tranquilizás? Bueno, si estás dormido un poco, estás muy cansada Fue muy largo el día Mañana nos vemos ¿Se conoce bien? Pará, pará, pará ¿Con quién estuviste? Con Karen No, vos estás para el InterNorte Bruno, estás así Muerta, quedó muerta ¿De hambre? ¿Qué pasa? ¿Locones se ganó una modelo y yo no puedo? Es que no es una modelo, Bruno Es Karen ¿Vos sabés muy bien lo que es ella? Un helado Y quedó derretido De la risa, ¿no? No me hagas de que tú quimás cuando no pueden tomar Se te rió en la cara, Bruno Dejáte en chada Pero vos puede la envidia, ¿eh? No, no, no Mirá, vos estás loco Yo la verdad estoy muerto del sueño Así que vayas a hacer Hablar de mí en los otros lados Sí, campeón Que gamba que yo Me tiras el paquete a mí, vos Dejá, vamos, macho Dejá Dejá que los que les duermen Nosotros vamos a reventar la noche Y después yo te cuento lo que tengo pensado Te vas a morir Me vas a matar, Bruno Vos me vas a matar ¿Pero es qué pasó? ¿Y se volvieron todos locos? Me revienta No me puede hacer una cosa así Me dejó gritando en el medio de la calle Bueno, esperá Te vas a ganar Me acosta bien con eso La verdad La verdad te desconozco Sí, en serio Parecés otra mina Ah, no, claro Si yo se le era perfectita No, la que siempre hace todo bien No me pueden llevar Traer, total Nunca siento nada ¿Qué decís? ¿Tan mal? Estoy harta Estoy podrida ¿Entendés? No soy perfecta No quiero ser perfecta Tengo ganas de arrasar Y me arraso Bueno, pero tratá de entender Darío, es una parte de la madre ¿Y a mí quién me entiende? Escúchame Cuando papá me llevó a vivir a arrasar Me dijo, ¿entendés? Después se le ocurrió Que teníamos que morir Y también, ¿entendés? Pero ¿sabés qué? Yo estoy podrida de entender Bueno, me parece que estás Mijando un poco las cosas Estoy celosa ¿Tan difícil es eso de entender? No, no Pero elegiste un momento No, claro Si la niña está perfecta Tiene que irse el momento Para poder ser celosa No, no Te tenés que bancar la que viene Basta Déjame sola No, pero Déjame sola Tampoco tengo derecho a eso Victor Oh, ¿qué haces? Me quedé dormido Sí, la veo Me gusta Estuvieron Nicolás y Bruno ¿Estás loco ese tipo? Bruno Sé que novedad Que estoy totalmente loco ¿Sabés lo que hizo? ¿Qué hizo? Fue bien a Karen No, ¿ves? Se pide hasta lo que está perdido Lo perdimos, ¿eh? Es que parece que está mejor sos vos, ¿eh? ¿No? ¿Ya vi la todo bien? Sí, bien ¿Ves? Me contó todo Todo, todo bien Todo lo que pasó Pobre, ¿no? ¿Por qué había desaparecido? Pobrecita Yo pensando durante días Que era un tema de ella Y al final era Ya que estaba bancando una mía Ahora me cierra todo Voy a dedicarme por dos Porque la verdad Yo no entiendo nada A ver, que te cuente No entiendo nada No entiendo nada Y luego No entiendo nada ¡Gracias! ¡Gracias! Que no vaya de vuelta para la charla ¿Qué es eso? Hola Ale, vení Te necesito, tengo miedo Bueno, calmate, calmate un poco ¿Qué pasa? Ale, vení, por favor, no me dejes sola Bueno, también, ¿pero qué pasó? Es que tuve una pesadilla, por favor, vení, te necesito Bueno, ya salgo para allá, chau No me voy ¿Para dónde vas? Mira, tengo que ir a la casa que me necesita No, Alecandro, vení para acá Ale, ¿qué pasó? Tamara, ¿qué haces acá? Tardísima Tamara, ¿te pasa algo? Mira A mí nunca me pasa nada Tranquila Tranquila, ya pasó Ay, qué horrible Ya sé Ya sé, ya sé tu forma Pero estuviste hablando todo el día Tranquilizate un poco Vamos a pensar en otra cosa No hay más Bueno, bueno, tranquila ¿Dónde vas? Voy a buscar agua No, no me deje sola Tranquilízate Bueno, vení conmigo Tranquilízate, está todo bien Pero me tienen que estar acá comiendo toda la noche Te deciden que no me vas a dejar sola Tranquilízate 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 Yo me quedo acá hasta que te tranquilices ¿Sí? Nada, nada, bueno, está bien Está bien, está bien Tranquilízate 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 Buen día Bueno Parece que el lugar de ir al colegio fueras al cine vos hoy, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y entre la sondrilla y el maquillaje? Ah, es por eso No, lo que pasa es que cuando vuelvo al colegio tengo poco tiempo Y el César le gusta que yo ya había arreglado, así que... Ah, claro, si a César le gusta hay que roguillarse Oiga, tenés un laburo y es en serio Sí, un laburo que te también lo va Sí, la verdad es decir Es que César tiene tan buena onda que cuando estoy ahí el tipo se me pasa volando, no me dé cuenta Y encima te pagamos y que tenés suerte ¿Sabes qué? Sí, sí, soy una tipa con suerte César tiene buena onda, me trata bien, me cuida, me enseña cosas, ¿sabes por qué? No se saben las cosas que cuentan, soy divino César es lo mejor Lo máximo Bueno, una vez me tenía que tocar, ¿no? ¿Cómo vas a hacerlo? No, 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 no. ¿Qué pasa? No... Es que pasa lo que tenés Cansanje, tu hermano, cómo van a dormir ¿Por qué? Porque no dormí, porque he sucio y llamé La cortaba mal Te miraste el espejo vos? Yo estoy destruido Das lástima, te he destruido Haceme caso, dormí dale No puedo, no quiero ir a la curada ¿Te falta? No puedo faltar, no puedo faltar Tengo que después A la faco, aparte tengo que cubrirlo al pie en el tubo Justamente por eso, no vayas a la curada dale A ver, tengo una duchita fría Vos te tendrías que ir a pegar la ducha antes de ir esta noche Ayer era... No pienso que haya más consejos Ayer